La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, en materia de seguridad, expidió dos nuevos decretos. Decreto 110 del 28 de marzo del 2023, que decreta la ley seca dentro del municipio desde el jueves a las 0 horas hasta el domingo a las 6 de la mañana. Esto quiere decir que el día jueves 6 de abril hasta el día domingo 6 de la mañana habrá ley seca dentro del municipio. Asimismo, se expidió el decreto 109 de marzo 28 del 2023, que nos habla de la preservación de la fauna silvestre. Debemos proteger nuestra fauna silvestre. Esto indica que se prohíbe totalmente la caza y el consumo de las icoteas, las iguanas y las babillas, teniendo en cuenta que estos animales se encuentran en vía de extinción. Del mismo modo, solicitamos el acompañamiento policial a la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los feligreses en los recorridos y en todo el cronograma que se va a realizar en el municipio en las diferentes actividades que tienen las iglesias. La Secretaría de Tránsito de Malambo ha establecido desarrollar un monitoreo permanente que permita prevenir y mitigar accidentes de tránsito u otros eventos de índole vial y aquellos relacionados con la seguridad ciudadana, de acuerdo con los riesgos identificados previamente y los que surjan en el desarrollo de los eventos de la Semana Santa. Es por ello que esta Secretaría, en conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y Salud, en concordancia con el puesto de mando unificado, PMU, Territorio Atlántico, con ocasión a la Semana Santa, tendrá disponible cinco puestos de control dinámicos. Así, dos en la vía nacional, oriental. Primero, en la entrada a Barrio Centro y segundo, en la entrada del Berlaluno. Y tres en la vía que comunica hacia el corregimiento de Caracolí, en la prolongación de la Murillo, conectando con el municipio de Soledad. El segundo, en la prolongación circunvalar de la prosperidad. Y el tercero, en el corregimiento de Caracolí, conectando con Cascarón.